¿Qué da la victoria? Bueno, yo creo que la encuesta de Alcorcón, la que ha publicado el ayuntamiento, es una broma. Como sabe el alcalde de Alcorcón, el señor Cascayana y todo el Partido Socialista, la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Alcorcón es muchísimo mayor que la que pretenden demostrar en esa encuesta. Por eso la publican, evidentemente, para animarse a ellos mismos. Pero, sin duda, en Alcorcón va a gobernar el Partido Popular con, iba a decir mayoría suficiente, pero la mayoría suficiente consiste en sacar mayoría absoluta porque si no, evidentemente, no vamos a gobernar. Entonces, las encuestas del Partido Popular son otras. Es que el señor Cascayana va a dejar de ser alcalde el día 22 de mayo y David Pérez, por suerte para los vecinos de Alcorcón, va a ser el nuevo alcalde de Alcorcón. Como digo, la encuesta en la que se nos da una victoria al Partido Popular, pero por escaso margen, es una broma. Es un dinero tirado el que ha puesto ahí el señor alcalde de Alcorcón para intentar dar una sensación que, desde luego, no se corresponde con la realidad. ¿Al margen que es el sentido popular? Bueno, nosotros tenemos un sistema de elección de candidaturas y de elaboración de listas que es el que tenemos establecido en nuestros estatutos. Y, entonces, de acuerdo con esos estatutos, yo lo que tengo que decir es que no soy en este momento el más indicado para hablar de listas. Creo que no es el momento, pero en cualquier caso, si se me pregunta mi opinión personal, yo soy muy poco partidario de cambiar las cosas que funcionan. Y a nosotros nuestro modelo nos ha funcionado bien en estos últimos años y, por lo tanto, no encuentro ninguna razón para cambiar algo que, como digo, nos ha funcionado francamente bien. ¿Y respecto a usted? ¿Qué va a pasar? Bueno, es que yo formo también parte, yo también pongo, formo parte de ese modelo cuando digo que el modelo ha funcionado bien, pues me refiero al modelo en su conjunto. No entiendo que haya ningún motivo para cambiar algo que, como digo, nos ha funcionado bien durante los últimos años. No, no puedo reconocer tensiones en la elaboración de listas del PP por dos motivos. Primero, porque esas tensiones no se están produciendo, le aseguro que no se están produciendo, y segundo, porque nosotros todavía estamos prácticamente en los inicios de ese proceso de elaboración de listas. Solo hemos elegido candidatos en tres municipios, como puso ayer de manifiesto la presidenta, y yo no he detectado como secretario general ninguna tensión en esa elaboración de listas, más bien todo lo contrario, el ambiente es bastante tranquilo y, por lo tanto, no puedo reconocer algo que no se está produciendo. Tranquilidad general. Bueno, yo lo que constato es que todas las encuestas, pues lo que ponen de manifiesto es una tendencia a la alza del Partido Popular y una tendencia a la baja del Partido Socialista. Si eso es lo que va a terminar pasando el 22 de mayo, pues habrá que verlo. Yo, desde luego, lo que sí que creo es que el Gobierno debe prestar muy poca atención a las encuestas, muy poco tiempo a la campaña electoral y, desde luego, mucho tiempo a hacer bien su trabajo, a cumplir con las promesas con las que nos presentamos a las anteriores elecciones, porque esa es la mejor garantía de que los ciudadanos lleguen a la conclusión de que debemos seguir gobernando. Y, por lo tanto, eso es a lo que se debe dedicar el Gobierno y es a lo que nos vamos a dedicar hasta el final, a trabajar y a convencer a los ciudadanos de que Madrid con nosotros va a seguir en esta senda de progreso y de crecimiento. Las encuestas nos van bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero, desde luego, nosotros, si alguien piensa que nos vamos a relajar un solo minuto de aquí al 22 de mayo, se equivoca.